De programado a la distancia de Cuatro Ranch, división del peso, super ligero se enfrentan en la esquina azul, originario del partido de San Miguel, pero radica en victoria en la provincia de Buenos Aires, registró en el pesaje oficial 61 kilos 100, 6, 1, 100. Señora, señores, aquí se presenta el púgil sanmiguelino, con nosotros Diego Sebastián Atis. Fugil San Fernandino. Lucas Iván Gómez. Será árbitro de este combate Carlos Gómez, curados Manuel Vélez, Juan Carlos Palmieri y Ramón Cerdán. Combate profesional de la noche, seis rounds, cuatro rounds, rectifico cuatro rounds, división del peso, super ligero. Señores, ya les di las intrusiones, obedezcan el reglamento, cuentan con el reglamento, se saludan sobre todo. Me informa Fabián Escalada que hoy en el Senar se convocó a cuatro categorías, 75, 81, 91 y más de 91. Y tuvieron un visto bueno dos chicos del 91. Van a seguir probando, por supuesto. Quien quiera llevar a sus pupilos pueden comunicarse con Lautaro Moreno en la Federación Argentina de Boxeo. Y esta iniciativa es realizada para buscar valores nuevos para el seleccionado argentino. Primer round. Buena iniciativa. Pantalón azul para una talla sensacional de Romero. Pantalón rojo para Tiz. Salió con todo el mellizo. A buscar castigar primero el cuerpo con la izquierda y luego con la derecha. Atención, lo recibió con la derecha Romero. Buscó para adentro Romero. No creo que termine la pelea con este ritmo. Izquierda de Romero, derecha de Romero. Tambalea Tiz, no creo que termine esto. El 1-2 de Romero. Otra vez. Buenas descargas de Romero desde afuera haciendo valer el alcance de brazos. Ya de mano izquierda. Atención que se puede ir al piso en cualquier momento a Tiz. Inteligente Romero. Haciendo valer su talla. Salió con todo el mellizo. Lo recibió con toda la artisanía. Y por adentro ahora Romero se pala como surdo. Izquierda y derecha. Derecha por adentro. Va a cambiar golpes a Tiz. Un ritmo frenético a la pelea. Le han puesto los dos. Tomando grandes riesgos Diego a Tiz. El boxeador de pantalón rojo. Ante la claridad de Romero para ejecutar. Con puntería y manos picantes Romero decíamos. De las tres peleas que ganó. Ganó dos por knockout. Hay que estar muy atento. Derecha de Romero. Lo hizo Tan María a Tiz. Mayor potencia. Mayor exuberancia física por parte de Romero. Guapo se quiere meter adentro a Tiz ahora. Llegó con derecha. Un ritmo endemoniado tiene la pelea. No creo que llegue al final. Ya lo anticipo. Ya lo conocemos a Diego a Tiz. Lo hemos visto en su debut de Mercedes. Cuando empató con Alejandro Rodríguez. Aquella noche Ramallo y Mateo Verón hicieron una excelente pelea. Viene a buscar a Tiz. De contra lo espera Romero. Tendrá que achicar y meterse adentro. Si le da lugar al recorrido de los golpes de Romero. La va a pasar mal a Tiz. Llegaba a Tiz. Izquierda de Romero. Lo hizo retroceder a Tiz. Otra derecha sobre la cara de Tiz. Lo está midiendo Romero. Se va, se va la primera vuelta. Está peleando en el detalle Lucas Romero. Está buscando el momento de la explosión. No lo empuques. No lo hagas más. La distancia. La talla de Romero. Es un valor fundamental y clave en el desarrollo del match. En favor de Romero. Sin embargo, a Tiz lo va a buscar. Temperamental y sanguíneo a Tiz. El áperca por adentro de Romero. Puede ser letal para Tiz. Que viene derechito para esa mano. Se achica la distancia. Llegó bien a Tiz con el club de mano izquierda. Golpe bajo, golpe bajo. Ya está, ya pasó. 20 segundos finales. Buen primer asalto hemos visto. Con uno que fue permanente en el ataque como a Tiz. Como el otro que de contra trabajó muy bien como Romero. Se va la vuelta, se va la vuelta. 10 segundos finales. Se amarrá Tiz. Se para el árbitro Gómez. Se va la vuelta. Suena la campana final del primer asalto. Me ha gustado y mucho. ¿A vos? Interesante. Los primeros tres minutos. Coincido con Walter. 10 para Lucas Iván Romero. 9 para Diego Atiz. La primera diferencia para un boxeador pulcro. Con golpes certeros. Con envíos lineales que no pudieron ser absorbidos por Diego Atiz. No los pudo barrer el boxeador de San Miguel. El pupilo de Carlos Rodríguez del costarricense. Y aquí vemos la claridad que ha encontrado en los tres minutos iniciales Lucas Iván Romero para gestar la primera diferencia. Cuando hablábamos de diferentes federaciones donde había transitado Lucas Romero y graciosamente le dijimos intruso. Es porque cuando el capitalista pone el dinero, en este caso la gente de El Cruce, de Malvinas Argentinas, es que no hay reglamento que soporte esa presión. Y por eso este chico volvió a pelear con el reglamento de la FAF. Porque cuando está el dinero hay cosas que se rompen. Me informa el Wilfredo Vilches que el viernes 2 en La Pampa, Matías Ávila enfrenta a Juan Núñez. Estamos con toda la información del boxeo de todo el país. Mundo Interior. A propósito, mañana Mundo Interior 12 y 30. Porteis Epoor, golpe a golpe. Desde Córdoba estaremos. La historia boxística del boxeo cordobés. Hacia allí viajó nuestro productor Axel Maidana. Salieron con todos otra vez Romero y Atiz. Atiz, aguantó bien las sólidas manos en el arranque del primer asalto de Romero a Atiz. Este es un interrogante. ¿Qué sustento físico puede tener? Puede tener Diego Atiz. En la medida que haga valer su físico, su estatura, Romero y trabajando desde afuera. Atiz, de cualquier manera, atención, atención, izquierda y derecha y se fue al piso Atiz. Tres, izquierda y derecha y se fue al piso y no está bien. Decíamos que Ida Pena iba a tener costo trámite. Aquí va derechito la boca del León. A una derecha no va más. Correcto el árbitro, está bien. Correcto el árbitro. Knockout técnico ha determinado Gómez. Otra victoria por knockout de Lucas Iván Romero. En cuatro victorias, tres por knockout para seguirlo. Buena talla para la categoría, súper ligero. La hace valer. Tiene pimienta en sus manos. Victoria de Lucas Iván Romero, knockout técnico en el segundo round frente al Bellizio Atiz. No había motivos para continuar. Estuvo bien el árbitro Gómez y estuvo tranquilo, coherente el entrenador de Diego Atiz, Carlos Rodríguez, pidiendo tranquilidad a su pupilo, para qué reclamar si la decisión ya estaba tomada y para colmo había sido con corrección. Vamos a ver el momento de la definición. Observen la habilidad de Lucas Romero, que primero coloca el ascendente con una calidad para destacar de manual el ascendente. Lo nota tan desarticulado el árbitro Gómez a Diego Atiz, que toma la decisión correcta. Había encontrado mucha claridad a medida que avanzaba la pelea. Los golpes eran certeros. No se quedó con el buen juego y las buenas combinaciones lineales. Lucas Romero, el boxeador de San Fernando, sino que cada vez que tuvo que colocar cruzados y ascendentes, hicieron mella. ¿Y de qué manera? Sobre Diego Atiz. Estimado Brizuela, cuando quieras el fallo oficial de la pelea. Romero. Fallo de este combate. Ganador por knockout técnico en el segundo round para el Puskin de San Fernando en la provincia de Buenos Aires. Lucas Iván Romero. ¡Victoria de Lucas Iván Romero! De las cuatro que ganó, ganó tres por knockout. Hombre con manos pesadas, con mucha pimienta, explosivo, netamente comercial. Lucas Iván Romero destruyó, apabulló y le ganó por knockout técnico en el segundo round al mellillo Atiz. ¡Victoria de Lucas Iván Romero! 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 Gracias.